No, no te cortes aún las venas porque el tiempo rueda y pasa Reconoce tus cadenas, retrocede y vuelve a casa Ven, porque aún hay pan y hay agua Hay un dios y hay una manera No te canses de su fragua, que la suerte es pasajera Siempre habrá nieve altanera, descansando en el camino Y algo humilde batallando en la rueda del morido Siempre habrá guitarras que acompañen para que otras tengan brillo Siempre brillará en el cielo, un sol que cobra, un sol que paga Ya luchan por la nieve que convierte en luz el agua Y se llena estos labios, haciéndonos más buenos y más sabios Dí que provecho saca el hombre en ganar el mundo entero Si su corazón no encuentra el reposo verdadero Si todo lo que no es eterno se derrite como la acera ¿De qué sirve tu apariencia cuando el alma desespera? Siempre habrá nieve altanera, descansando en el camino Y algo humilde batallando en la rueda del morido Siempre habrá guitarras que acompañen para que otras tengan brillo Siempre brillará en el cielo, un sol que cobra, un sol que paga Ya luchan por la nieve que convierte en luz el agua Y se llena estos labios, haciéndonos más buenos y más sabios Siempre habrá nieve altanera, descansando en el camino Y algo humilde batallando en la rueda del morido Siempre habrá guitarras que acompañen para que otras tengan brillo Siempre brillará en el cielo, un sol que cobra, un sol que paga Ya luchan por la nieve que convierte en luz el agua Y se llena estos labios, haciéndonos más buenos y más sabios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!